La circunstancia del Consejo de Paz es el tema de cómo se articula el estamento, el Estado, con la sociedad civil, con las organizaciones de base. A partir de ahí nosotros podemos hacer una pedagogía de la paz. Es muy, muy importante que nosotros nos apropiemos de este espacio. Hay muchas personas que no se han apropiado y es necesario que lo adoptemos y lo tengamos en nuestro lenguaje. Es muy importante el tema de la paz, le estamos apuntando a la paz y demostrar que se puede hacer mucho con poco.